Muy buenos días a todos, soy Fologon y bienvenidos a Pokémon Sol, bienvenidos chicos a esta grandísima serie Y vamos a continuar, en fin, estamos aquí en la nueva isla, en la nueva, la cuarta, la última isla Creo que estamos casi, casi, casi al final del juego, nos queda una prueba, el gran K1, la liga Pokémon Y por supuesto, todo el rollo de Solgaleo, todo el rollo, digo rollo porque no es ningún rollo Porque para la historia estará mismo aquí arriba Ayer conocimos por fe a nuestra querida waifu, a nuestra amor, a la chica amor, por así decirlo Porque madre mía, la verdad es que el cambio que ha tenido ha sido bastante, bastante bueno, eh O sea, el sobrinito no le quedaba nada bien y ahora pues queda de putima Y por cierto, ¿sabéis que se hace esto? Mira, 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 wow, 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 wow En fin, ¿cómo llamamos los Pokémon? Porque no me acordaba Eh, no me acuerdo, no es que no me acordaba, si es que no me acuerdo Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, ok, vale, me acuerdo perfectamente Creo que ayer le puse un mote a un Pokémon, o eso leílo por Twitter Que se armó una, se armó la hostia Uh, escena, espérate, ahora lo cuento, ahora lo cuento que hay escena Buenas, buena, hola Ay, mira cómo me sigue la waifu ¿Qué tal, waifu? Me cago en la cona Yo te sigo, Folas, por Twitter En fin, no te preocupes por mí, ha traído un repelente máximo Además sé que te tengo cerca Madre mía, madre mía, esta tía Esta tía quiere conmigo, yo lo sé, tú lo sabes Ebre Juan Noid, Prado de Pony A ver, ¿qué me cuentas? Desde luego, Pony, no se parece a ninguna de las otras siglas La verdad es que, en fin, no lo sé, no lo sé Sinceramente, ¿esto que es una ruta nueva o cómo se llama esta ruta? No lo sé, a ver, ¿salimos? Salimos, entramos, porque no me acuerdo de cómo se llama esta ruta Y quiero saber si es ruta nueva o a lo mejor no En fin, estamos en la aldea esta Y de la aldea pasamos a ruta, no, a Prado de Pony Ok, coño, lo he dicho antes y soy ruta de metal No me lo tengáis en cuenta En fin, una valla, valla, valla Muchas vallas, ¿quién las haya? ¡Wow! El Rockcraft está en plan Madre mía, vaya turrita me está dando la prima esta En fin, aquí hay una paga que quiere pelar Yo paso porque quiero coger esas malditas vallas de allí En fin, primer Pokémon de ruta, ¿qué es? Ni más, ni menos que un... ¡Execute! ¡Bueno! Imagina que llega a salir Shiny, tío Llega a salir Shiny, el Execute y os juro que me pego un tiro Me pego un tiro, ¿eh? En fin, a ver, Execute, voy a hacer un psíquico porque eres tipo veneno Si la hermana me falla, bueno, creo que me falla, creo que me falla, ¿eh? Creo que me falla, ¿verdad? Porque es planta puro y ya está Soy retroceso mental, vale, no me lo tengáis en cuenta, vale Don natural, Don natural de que vete a la mierda Anda, poder Z de volteo cambio Yo creo que le mata, ¿queréis que sí, que no, que sí, que no? Onda trueno Z, ¿qué coño hace, tío? ¿Qué hace? Una ligera descarga que paraliza el objetivo Y encima me sube la defensa especial Eh, no le male No le male poder Z de onda trueno, sinceramente Pero creo que el volteo cambio Z le va a matar No sé, hago volteo cambio y que sea lo que Arzuz quiera Pasamos al Salazle Al Salazle y que el Salazle le haga un piro Una pirotecnia y derrote A ese maldito Execute, así que venga, Mastangas Todo tuyo, hermano, y ese Execute podría atraparle Creo que tengo una piedra hoja, podría atraparle Y tener a Execute Urshaini, ¿eh? Execute Urshaini, pero realmente me apetece, ha pedido ayuda No, no me pidas ayuda, Turrita No, 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 no No quiero más huevos fritos, ¿vale? En fin, da igual, pirotecnia y ya está, no tengo ningún problema tampoco En fin, pirotecnia para toda la familia Alex, el YouTube está de la izquierda, supongo que me haré de un golpe, ¿no? Dime que me haré de un golpe, venga, Fuguito para ti, Fuguito para allí Venga, claro que sí, guapi, ahí está Execute Urshaini, claro que sí, guapi Ultimante no puedo decir eso, ¿eh? Ultimante no puedo decir eso, decidme que no se me va a pegar Lo de claro que sí, guapi, por favor, ¿eh? Por favor, no, por favor, no, dime que no se me va a pegar En fin, eh, no, no, no Verá, sale el Shaini Execute Shaini, 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 nadie, nadie No tienes amigos, no tienes amigos, hermano No tienes amigos, pirotecnia para ti Para toda tu familia, claro que sí Podría atrapar a ese Execute y hacer un Executor Shaini Que es de mis pokés favoritos de Alola, sinceramente Tipo dragón, planta, o sea, me encanta Executor Shaini, perdón Eh, Shaini, no, Executor Alola Que se me va a la olla, no, Shaini, ya, ya Entre que me sale el Shaini y el Pokémon X Bueno, otro Pokémon, no me jodas, tío No me den la turrita, que era Brawler No, es Dema, es Dema, ¿verdad? Dime que es Dema, es Dema, ¿verdad? Yo lo sé, tú lo sabes, se me juega, no, es Dema Y está, wow, Krabrawler Si es Krabrawler, no, el otro ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama la evolución de Krabrawler? ¡Ah! Lo tenía en la puta la lengua y ahora no me sale Dejando el backlink, yo creo que un Psíquico le mata, ¿verdad? Nivel 43, madre mía, si lo sé, te cambio En fin, Psíquico, somos más rápidos, somos más rápidos Y ese Krabrawler se va a ir a la verga Claro que sí, porque tiene una defensa especial Bajísima, puti Madrid En fin, perfecto Y continuamos, venga, que esto lo sumo en el 43 Venga, que esto lo que tú digas Y vamos a coger todas esas malditas vallas ¿A dónde tengo que ir? No tengo ni idea, ¿eh? Supongo que tenemos que ir por la izquierda o por la derecha Si vamos al mapa de nuestro querido Rotom Eh... No lo sé No sé, bueno, vaya rimoya Para que te crezca toda el... Toda el pelo Y ya está, vaya baribá Baribá Los nombres de las vallas son un loli increíble, ¿eh? Hay algo por aquí, más exegusainis Eh, creo que me va... Quiero que me salga un shiny Yo pensaba que... Poción máxima Eh, Fola, apúntatelo aquí Aquí a fuego para el... Para el maldito Nudlock, ¿eh? ¿Quién está esperando un Nudlock en mi serie, hermanos? ¿Quién lo está esperando? Que levante la mano... No, 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 no ¡Que den un like! Podéis levantar la mano y dar un like Que se puede hacer las dos cosas a la vez, ¿eh? Se puede hacer las dos cosas Por cierto, estoy subiendo... Uh, uh, uh Cigarde, Cigarde, ¿qué te he visto? Poder... Estoy subiendo Super Mario Ram Para la gente que no lo sepa Casi todos los días Bueno, llevo dos episodios No sé si hoy habrá... No sé si me dará tiempo ya a grabar Super Mario Ram No lo sé Otro Pokémon Otro Pokémon Qué pesaditos son los putos Cravalaulele Los cla-cla-cla-cla-cla-cla Yo... Da igual Un psíquico les mato Un psíquico les mato Y además me dan bastante buena experiencia Así que... GG, GG O sea, fácil, sencillo Y para toda la familia Os estaba contando algo Os iba a contar algo Vale, me acuerdo Me acuerdo, vale, hermanos Minuto 5 de vídeo Antes os he dicho recordadmelo Pues no me lo podéis recordar, evidentemente Es que se armó bastante remol Ayer por Twitter Porque creo que le puse un nombre A un Pokémon Que ya tenía un nombre Anteriormente en una anterior serie ¡No! No era el mismo Era otro que también se llevaba así parecido Pero no es el mismo suscriptor Me cago en la cona Aunque... Aunque... Puede que en un futuro Failé y le ponga un nombre A un Pokémon Que ya también lo tenía, ¿vale? No pasa nada Me cago en la cona A lo mejor viene Mr. Relax Y le pongo Mr. Relax a un Pokémon A lo mejor aparece Mordekais Y le pongo Mordekais A un Pokémon que creo... Mordekais tenía Pokémon Mordekais tuvo Pokémon Creo que no, sí, no, no La verdad es que no lo sé El Pokémon que más recuerdo es Inuyasha Cero Que era un Crobat ¿Por qué Fola? No tengo ni idea A ver, ¿qué me pone aquí? ¡Pista para entrenadores! Sabía que también Que podías dejar huevos en el... Sí, sí, lo sabía Lo sabía, mamá Lo sabía Realmente no, pero me da igual A ver, bueno Aquí hay un pavo Oh, sí, un cocinero, tío Vete a la cocina, Premo ¿Por qué quieres pelear? Vete a la cocina, hermano ¿Qué me estás contando? No me des la turrita ¡Qué calor tengo! ¡Madre mía! ¡Hace un calor aquí! ¡Buenas! ¡Buenas! El Chef Satoshi ¿Por qué se llama Satoshi? Seguro que tiene un nombre por algo, ¿eh? Seguro que tiene un nombre por algo ¡Parasec! Vale, Parasec Creo que Salas se le puede reventar Así que voy a hacer Voltio de cambio Sacamos a Salas Que haga pirotecnia Y ese Parasec No puede hacer nada, ¿vale? Me hace mucha gracia el nombre Parasec En fin, vale, basta Basta por Agoro, ¿eh? Basta que estoy un poquito ¡Estoy peractivo! Creo que me acabo de dar cuenta, ¿vale? Vale, le queda muy poco, evidentemente Es tipo bicho, bicho, bicho Algo, bicho, puro Bicho, planta Bicho, puro Creo, eh Parasec, ¿qué tipo eres, tío? ¿Es un malto congrejo? ¿Podría? Hombre, no, Spora, no ¡No me des la turrita con Spora, por favor! Me voy a dar la turrita con Spora, tío Me voy a dar la turrita Venga, espérate Salas el Mastangas, venga Mastangas, ¿eh? Mastangas ¡Vamos! 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 No, no me desarrolles No me desarrolles otras putas No quiero malditas setas, ¿vale? El ataque especial ha subido Por favor, pirotecnia Venga, Parasec Venga, despiértate Mastangas ¡Mastangas! No, corte furia Me quita mierda, ¿eh? Me quita mierda Hostia, más de lo que Crítico Ok, ok Pirotecnia Madre mía, por favor Vaya, vaya siesta, tío Vaya siesta Te estás pegando, tío Corte furia Me va a quitar Me va a quitar menos que antes Bueno, lo mismo Bueno, más o menos Igual, más Me va a quitar más Me va a quitar más No, no, Diego Me va a quitar más ¡Pie! Se ha despertado pirotecnia Y ¡Pum! Y ese Parasec Se va para el suelo Ahí está A tomar por el Cua Venga, siguiente A ver, ¿qué me sacas? ¿Qué me sacas? A ver, Satoshi Satoshi, tío Satoshi me suena Satoshi es Tío, Satoshi no es Ash Qué chú, tío Creo que sí Defensa férrea Verja No quiero que déme Aprender la defensa férrea Ribbon, viva Seguimos luchando Porque es tipo Es tipo Hada Hada bicho puede ser O bicho puro O bicho eléctrico O algo así Porque es amarillo Básicamente digo El eléctrico Porque es amarillo Es más rápido que yo La verdad es que Los Pokémon de Alana Son lentos por antonomasia Es verdad Son súper lentos Principalmente creo que Porque en Hawái La gente vive en plan Súper tranquila Y está como Es Hawái Y por eso No van muy rápido De sitio a sitio Por eso creo que Todos los Pokémon son lentos Creo Es una teoría No, no, en serio En serio es una teoría Vale, o sea, es verdad No es que me lo estoy inventando Que también, eh Que también Pero deduzco que es una teoría Yo creo que sí En fin Pirotecnia y ese Ribbonbee Que se ha quedado un PS Porque tengo una suerte Que te cagas Por fin Acabo de morir Bien, gracias Gracias hermanos Un aplauso Un aplauso a Satoshi Que nos acaba de hacer perder Dos minutos Tres minutos de gameplay No pasa nada Satoshi No pasa nada hermano La próxima vez te haces un colacao Le haces un colacao A todos los suscriptores Que nos están viendo Y nos tomamos un colacao Mientras Mientras vemos El episodio de Folagoro de las cuatro Claro que sí En fin, entramos a donde ¿Qué es esto? Buenas Buenas ¿Qué es esto? Antiguo paso de Pony Wow Wow Moodsdale Match Como odio los Moodsdale En competitivo Los odio En fin Buenas Hombre, que tal Yo también me alegro de verte Moodsdale Tienes pide ser en plataforma Sí, wow No te he entendido Qué talentos tiene Moods Dale, eh Ah Los entradores Pokémon No dejáis de sorprenderme Además de lo que parece Un camino lleno de dificultades Nos echa para atrás El riesgo de que vuestros Pokémon Salgan mal parados En los comates La verdad es que me suena el pere Sinceramente que muera mis Pokémon No estoy en un nuzloc Hermana En fin Fula ¿Cuánto tiempo? Y has traído a Lilia contigo Sí, hombre Ela ¿Qué tal? ¿Eres la cauna? ¿Quién eres? Ela Ela En fin Sí, me alegro mucho de verte Ela Te veo cambiada, chica Como más poderío Como con más poderío Hombre A ver Se ha hecho una coleta Se ha quitado el Está más guapa, Ela No te lo niego Está más guapa Sí Hay algo importante De lo que debo encargarme Y haré lo que haga falta Para que todo salga bien Me, me Me Vaya, menudo cambio, moza ¿Quién te ha visto y quién te ve? Ela, tío Wow Oye, Ela ¿Sabes dónde podemos encontrar Al que a una de esta isla? ¿El cauna? ¿No? En Pony no gastamos de eso ¿En serio, tío? ¿Por qué sois así de tontos los de Pony, tío? No entiendo ¿Cómo? Cago en la cona Pero ¿Qué vamos a hacer ahora, Fola? A lo mejor ya estoy bastante preparada Después de todo lo que Le planteé cara a aquel Pokémon ¿Pokémon cookie raro? Que se lo dé el agujero que se abriera del cielo ¿Eh? Muy bien Iré más a la ruina Seguidme ¿Mach? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Eso qué le ha dicho? Ela o Lilia No me he dado cuenta Me cago en la cona Madre mía, qué estrenaza ¡Eh! Cigar de ahí, eh Cigar de ahí, hermanos Voy a dar un poco de Folarius ¡Ay! Que estoy un poco malo En fin ¡Vamos allá, Fola! ¡Sí que esto es lo que debemos hacer! ¡Sí, sí, sí! Mírala, el cambio Es que el cambio es brutal, tío El cambio de la pava esta Ha molado El cambio mola, eh ¡Esperad! Es Tilo, tío Es Tilo No me de la turra, Tilo Tilo, no me de la turra Tilo, 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 Tilo No me de la turra, Tilo Tilo, no me de la turra Buenas ¡Esto! ¿Qué, qué era, señora? Sois amigicas de Ela Es mi nieta ¿En qué lo ha notado? ¿Pensáis que podéis Tomarle el pelo a una anciana Como yo? Viajar por todas las islas Y hacer nuevas amistades ¡Aaah! Los jóvenes de hoy No sabéis la siente que tenéis ¡Macha! Sí, Macha, sí Tienes razón, tienes razón Si vais a la ruina Os daré algo para que Para el viaje Déjame tu Pokémon Tura, chico ¡Oh! Me da la fuerza El MTD, Macha Que por lo visto es la hostia Por lo visto Por lo visto, eh Ahí está, Macha Gracias Ahí está ¡Wow! Se rejecen los datos de Macha En el BuscaMontura ¡Wow! Me va a llevar todo Venga, Macha Llévame todo el rato Hermano Si queréis pasar por allí Vais a tener que usar La fuerza bruta Para despejar el camino ¡Ale! Id con cuidaico Y no cojáis frío Gracias, abuela Hazme unos Hazme de cenar Yo que sé Hazme unos huevos fritos con patata Yo que sé Mi abuela me hacía huevos fritos con patata Que nos echo de menos Que te cagas En fin, venga, vámonos Muchas gracias por ser Señora Venga, que sí Lo que te diga Venga, ya está Venga, ya está Luego ¡Ah! Las ruillas del tránsito Ahí se encuentra Tapofini El espíritu guardián de Pony Vamos allá No hay tiempo que perder ¡Wow! Venga, vámonos Pony Pony Me encanta el nombre Pony Me encanta decir Pony No sé por qué ¿Te imaginas que se llama La isla de Pene, tío? Yo que sé, a lo mejor Porque Pony en hawaiano Creo que es Malva ¿Puede ser? Malva o morado O algo así por el estilo Imagínate que es Pene, tío Tapupene Tapufini Tapufini de la isla de Pene, ¿no? Porque tiene el Penefini En fin, vale, vale Basta, Fola Basta, basta ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Gumshus! ¡Hombre! ¡Coño! Primera vez que sales, eh Primera vez que sale en toda la serie ¡Gumshus! De verdad Te echaba de menos Gumshus, tío Te echaba de menos Donald Trump En fin, venga Huimos, venga Basta No, tampoco Tampoco es plan de matar ahí A Donald Trump, ¿sabes? O sea No, hombre Se podría, eh Deberíamos Pero, na, na, na Paso En fin, a ver qué hay aquí ¡Guau, guau, guau! Una nerviosfera Lo necesitaba, lo que quería Mamá ¡Guau! Lo que quería En fin, por aquí Otro Pokémon No me salga Gumshus, no Venga, un Shiny 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 No Gastrodon Buen Pokémon, eh Buen Pokémon Gastrodon Pero Pero No lo quiero Porque es Pokémon repetido De cuarta No sé de qué generación Es Gastrodon, tío Quinta Cuarta ¿No? Deduzco En fin, bueno Madre mía, cuántos carteles Cañón de Pony Ruinas del tránsito Por aquí Vale, vámonos Vamos por aquí ¡Uh! Un MT Un MT Un MT Me cago en la con ¿Y cómo llego hasta hacia esta? ¿Cómo llego a la MT esa? Por cierto ¿Puedo coger ahora Machan? ¿Me puedes llevar? No ¿Sí o no? Sí, empuje Machan A ver Venga, Machan ¡Guau! ¡Dios! Mira, Machan Llévame a todos lados, tío Machan, llévame a todos lados, hermano ¿Este quién es? ¿Tú quieres pelar? ¡Buenas! Tú, qué susto me has dado, ¿no? ¡Mingo! Te he comentado un poco común Proceso de atrocer contacto ¿Qué? Buenas Un friki Un friki de la vida A ver Preséntate Pokéfriki El Pokécolector Esteban Esteban que está ocupado Por un padre y un hijo El hijo se llama Juan Y el padre ya te lo he dicho ¡Hostia! Tortunator Tortunator ¡Guau! ¡Guau! No me esperaba Tortunator aquí Volteo y cambio, ¿no? Volteo y cambio Porque es tipo Dragón Fuego Ojo con esto, eh Cuidado con Tortunator, eh Cuidado con Tortunator Que me puede dar la torrita, eh Cuidado con Tortunator A ver ¿A quién puedo sacar Para joder a Tortunator? Tipo Fuego Yo creo que Amapola Podría hacerlo bastante bien Tipo Fuego Dragono Así que yo creo que Yo creo que sí, ¿no? Por cierto, me corto el pelo el lunes ¡El lunes! Tendréis vídeos con el corte de pelo Bueno, o el martes A ver Me lo corto el lunes por la tarde Así que a lo mejor ¡No lo sé! ¡Da igual! Que me voy a cortar el pelo Y me veréis con el pelo cortito No sé cómo me voy a cortar Tampoco demasiado Yo creo que por aquí Por aquí Por los lados Por aquí atrás también Pero lo que viene siendo La parte del flequillo Me la cortaré también un poco Pero yo creo que no demasiado No demasiado No sé Ya veremos Tampoco No me cuentes la vida No me cuentes tu vida Fola O sea, no me cuentes tu vida En fin, avalanche, avaladados Venga ¡Wow! ¡No! Siempre se quedará un peso Siempre, tío ¡Oh! ¡Retrojade, puta madre! Ahí está Roca Veloz Y ese Tortunator se va a ir Roca Veloz Ahí está Y ese Tortunator se va Pues a la verga, ¿no? Lo siento Tortunator Es un placer Es un placer No te lo niego Pero has muerto, tío Porque mi querida Amapola Es la hostia En fin Trampa, en serio Tortunator Trampa ¿Qué es esto, tío? Trampa es un problema Yo creo Voy a hacerle el Z Yo creo Voy a hacerle el Z Avalancha Yo creo que si llamas Z Avalancha Mora un huevo Así que venga Poder Z de Avalancha No Soy retrasado mental He hecho poder Z de Roca Veloz Porque soy retrasado mental No, no, no Ya está O sea, ya está Soy tontísimo O sea, Folar es tonto Sí, soy tonto Ya lo sé No, no, ya lo sé Ya lo sé Madre mía Amapola Venga, va Venga ¡Wow! Aplastamiento gigalítico De Roca Veloz En vez de Avalancha Soy retrasado mental Folagoro O sea, podiendo hacer un ataque Mucho más potente Voy a ir a gol Me gusta jugar a ser Dios Hermanos Me gusta En fin, trampa No le voy a quitar Ni la mitad de la vida Yo creo Trampa es muy pesado Míralo Ah, pues sí Un poquito más cólera Sube la defensa Creo el ataque especial ¿No? El ataque especial Ahí está Paranormal Ay, 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 ah Uf, 22 pesos Uf Venga, me la juego, eh ¿Me la juego con Avalancha? Venga, me la juego Avalancha y que retroceda Retrocede 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 Oh, muere Muere Venga, mejor Mejor Mejor, venga Si no quieres retroceder y quieres morir Pues tampoco Tampoco te voy a decir que no Me lo digo, eh En fin, estamos hasta acá A sumer el 43 Perfecto Y creo que ya sé por qué Es un stop bueno común porque me has ganado. Sí, sí. Vale, tiene que haber algo por aquí guay. En fin, yo tengo matcha. Voy a ponerme el repelente porque aquí tiene que haber algo por huevos. A ver, bolsa. ¿Dónde está el repelente? Repel, 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 repel. No. No. Repel, repel, repel. Coño, ¿el repelente o qué pasa? ¿Estamos tontos o qué nos pasa? Cago en la cona. Vamos, estamos. Vamos a ver. ¿El repelente? No tengo ni un puto repelente. ¿En serio? ¿He gastado todos los repelentes? ¿De verdad? Pues no sabía yo. No lo sabía, hermano. No lo sabía. En fin, joder. La última puñetera hierba. Va y me sale un puto Pokémon. Dime que es Shiny, al menos. Shiny, 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 Shiny. Madre mía, cada vez que veo un X, pienso que va a ser Shiny. Cada vez que lo veo, pero luego no. Me despierto y me cago de la cama y me despierto. En fin, venga, oímos. Hasta luego. No quiero matar más huevos, la verdad. O sea, me gusta matar huevos, pero no me apetece ahora. A ver. Aquí tiene que haber algo por huevos. Uy. Por huevos, ¿eh? Buenas. Pasa, Premo, tío. Pasa. No me dejas pasar o qué. Solo podrás pasar por aquí cuando te hayas convertido en campeón insular. ¡A vos no jodas! ¿Qué dios? Pues nada, venga. Hasta luego, tío. O sea, yo qué sé. Pues nada, ya. Pues venga, ya. No me dejas pasar por aquí. Tío, Machan, no cabes, tío. Puto gordo. En fin, vale, venga. Vamos por aquí. Machan, dime que de ningún Pokémon. ¡Bien! Supongo que habrá que ir para abajo a las ruinas estas. A la récife de pony. ¡Guau! Hay algo. Joder, Machan, tío. De verdad, eres demasiado gordo, tío. ¿Qué pasa? Venga, va. Yo, mira, soy mucho más delgado. ¿Qué tipo de Pokémon puedo haber aquí? No es que no tengo ni idea. Cogemos esta arca de cigarros. ¿Vale? Aquí a la izquierda había una MT, ¿eh? Así que hay que pillarla. Hay que pillarla porque a lo mejor es escaldar. ¡Uh! ¡No! 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 ¡Qué susto me ha dado! Vale, yo creo que es escaldar, ¿eh? Creo que es escaldar por el simple hecho de que... Eh... Yo creo que sí. No sé por qué, pero me suena de que sí. Es escaldar. Yo lo sé, tú lo sabes, todo el mundo lo sabe. Es escaldar. Es que lo sé, otra. ¡Bueno! ¡Guau! ¡Guau! Molaré que se ve a Shiny, tío. Porque es rosa, tío. El Pokémon Shiny molará. No te lo niego. Aunque tengo que hacer ya el... Voy a huir porque paso. No quiero matarte. Eh... Debería de hacer... Os voy a contar algo, pero no me acuerdo. No me acuerdo, tío. ¿Qué era? ¡Joder, por ahora! Ah, vale. Que quiero hacer la caza de Shiny. Va o gélido. Bueno, también me puede valer va o gélido. Que creo que tiene prioridad más uno. Tipo, eh... Hielo. No está mal. No le male. En fin, otro Pokémon. Este sí que es Shiny. Este sí que es Shiny. Yo lo sé. ¡Siny! 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 No. Cuando menos me lo espere, va a salir. Cuando no lo pida, va a salir. Yo sé que en el contador de mi canal, el Shiny está a punto, tío. Yo lo sé. De verdad, eh. O sea, yo lo sé que en el contador está a punto de que me salga un Shiny en cualquier serie. Yo pensaba que la serie iba a ser Pokémon Sol, pero estáis viendo que no, tío. Es que no sale ni a palos. Venga, sí, va a salir aquí. Va a salir aquí. Pescando. Venga, pesca, folagoro. Vamos, 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 vamos. Parece que no pica. Me cago en la cona. No quiero pelar contra esta pava. No, 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 no. Uf, está cerca, eh. A ver algo más por aquí. Nah. Y por aquí... Hay que entrar por ahí. Así que... ¿Entramos o qué pasa? Pues venga, vamos a entrar. A ver... ¡Ah, no! Mira, aquí. Aquí, aquí, aquí. Va a salir algo. Va a salir algo. Tú lo sabes, yo lo sé. Coño. Uy, he cogido un Sedal demasiado... A ver, venga. Va a salir algo. Tú lo sabes, yo lo sé, Brijuano. Y venga, va, 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 va. Vámonos. Venga. Primer Pokémon de ruta que es. Ni más ni menos que un... ¿Por qué solo salen Magikars? ¿Hay tipos de cañas en este juego? Deuzco que sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué salen Magikars? Nivel 18, tío. No lo entiendo por qué salen Magikars nivel 18, tío. Venga, que se vaya a la verga a tomar por el culo. ¿Por qué salen Magikars nivel 18? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. En fin, vale. Vamos a dejarlo por aquí. Y mañana continuamos. Mañana entramos por ahí. Vale, bueno. Vamos a dejarlo por aquí, chicos. Espero que os haya gustado el video de Pokémon Sol. Podéis dejar un like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana, mañana con más. Un saludo, chicos. Adiós. Adiós.